¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué mal! Vivo en cadena por hoy sé Por darle mienda suelta a mi ambición No supe serenar a este corazón que me ha obstruccionado hasta la inconsciencia Vivo el más hondo de la piso, arrepentí el falto de la don Que yo más y más me compare contigo Y a nuestro perdido sin tener razón Y yo tan solo te sufico Perdóname Porque yo no sabía lo que es mío Perdóname Así no solo mío Perdóname Porque yo sabía lo que voy a hacer Perdóname Porque yo sin tuyo, arrepentí el falto de la don La vida ya me ha dado un paro Pero yo no te estoy destruyendo Y no te estoy destruyendo Perdóname Porque yo no te lo veo Porque yo no te lo veo Mi amor perdóname Y no te estoy destruyendo Te lo recor�dó la gana Ya comenzó el alumno Yo no te estoy destruyendo Horrita sin tuyo, arrepentí el falto de la diputada Y no te lo veo 아�richo que el polivín Oliría Pero mío komO Porque qué no hablan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!